Un intenso olor a quemado interrumpió el sueño de Luis Manuel López Aguilar. Al abrir los ojos, lo primero que notó fue que su colchón ardía en llamas. Inmediatamente saltó de la cama y solicitó ayuda a los vecinos. Cuando regresó, era demasiado tarde. El fuego había consumido el cuarto. Entonces, cuando se empezó a quemar todo, ya me tuve que salir. Y pegué un extintor aquí en la gasolinera de enfrente y cuando yo llegué ya estaba todo el humo, entonces ya no pude entrar. Ya era difícil tratar de sofocar las llamas. Y hasta me quemé. ¿Puede mucho la lesión o fue...? No, no, no. Lo primero que acudí fue hablarle a los bomberos en emergencia. Entonces, llegaron en cuestión de 20 minutos más o menos. Pero sí, sí estuvo canijo. En cuestión de minutos, las llamas se extendieron a la sala. El siniestro acabó con todo. Los hechos se registraron en la vivienda marcada con el número 3747, interior número 6, de la avenida Cuauhtémoc, entre calles Velázquez de la Cadena y Echeven. Le mandaron un mensaje que me reportara con él y ya le hablé y ya fue que me comentó que había habido un incendio. Obviamente, de momento, yo dije, es una broma, ¿no? Pero ya cuando vine para acá ya vi la magnitud del asunto. Afortunadamente, no hubo víctimas ni lesionados. Ahora, los afectados solicitan ayuda a la población, pues al perderlo todo, quedaron en la calle. Con las imágenes de Genaro Rodríguez, informó Carlos Navarrete. Más noticias. Más noticias.